Hola, ¿cómo están? Hoy en nuestro canal Mundo Opinemos hablaremos sobre la investigación que le van a hacer al presidente Donald Trump o llamado, Spindman creo que es, oficio político en español. ¿Por qué se llevó esto? El señor Donald Trump hizo una llamada al presidente de Ucrania donde pidió que investigara al señor Joe Biden y a su hijo Hunter. ¿Por qué? Ya que el hijo de Joe Biden trabaja en la empresa impargasera de Ucrania y dicen que ha hecho cosas malas con su padre y su hijo. Bueno, esto lo llevó a una investigación que solicitó los representantes de la Cámara de los Demócratas representada por la presidente de la Cámara Nancy Pelosi donde harán una investigación al señor Donald Trump. Bueno, no lo veo nada malo. Bueno, sería bueno que investigaran a varios senadores representantes en la Cámara en Estados Unidos para mí, porque pues viven como reyes y yo creo que ahora también hay cosas y mucha corrupción. El sueldo no les da para ver cómo vive. Mucha platica porque va. Pero bueno, es Estados Unidos y entre ellos se cuidan y pues creo que no les gustó mucho que los investigaran. Este es un desespero de los demócratas por tratar de sacar al señor Donald Trump del poder. Respetable. Es el tercer intento que han tratado de hacer el juicio político o spinning, como dicen ellos allá. Creo que lo estoy diciendo bien. La primera vez que era tratando de hacer este juicio político fue por la trama rusa. Después fue por tratar de influir en las elecciones en Estados Unidos donde fue el candidato que ganó y es el presidente actual de Estados Unidos. Y la tercera vez es por esto. Y es el tercer presidente que se investiga. El primero fue un presidente en los años de 1800, algo así, que se llamaba Andrew Johnson, pero no le pasó nada, no hubo pruebas. El segundo fue el señor Bill Clinton por acoso sexual, perjurio y obstrucción a la justicia. También fue absuelto. Y había otro, otro que también trataron de investigar, pero renunció, que fue Nixon. Pero el renunció, prefirió renunciar. Renunció a su cargo y pues no hubo nada ahí. Este fue el único que digamos que renunció. Muchos dicen que lo que están haciendo los demócratas es prácticamente suicidarse porque pues lo que están haciendo es un error. Bilear con Donald Trump a alguien que es un gran estratega en esto, que sabe mover los medios, que sabe hacer las cosas y es un gran beneficio para él. Si los demócratas eran pues sería algo bueno, pero si llegaran a ver los republicanos esto ayudaría mucho más al presidente y podría llegar a ser pues ahorita el próximo año en el 2020 que hay nueva reelección para presidente y otros cuatro mandos del señor Donald Trump o salir, podrían llegar a quedar como presidente. Para esto, para que pueda ser destituido o investigado el señor Donald Trump los demócratas necesitan de la tercera a cuarta parte en la Cámara de Representantes la cual la tienen y necesitarían de 218 votos y en el Senado necesitarían de 67 votos pero ahí son minoría. Muchos dicen que no va a pasar nada. Yo creo que es un gran error que están utilizando los demócratas. Muchos dicen muchos dicen que no por el favor de la democracia por sacar a este señor Donald Trump pero pues dice lo que le gusta. No es de mi al lado pero tampoco. Dice lo que le gusta a la gente y está protegiendo a su país. Muchos dicen que no que hay que abrir puertas y bueno a su manera. Es un país de libertad pero si es por esto debemos decirle a Canadá, a Australia, a varios países de Europa donde no hay libertad ¿en qué sentido? Solo quieren a los mejores solo quieren a su gente pero si entra y entre bajo perfil inmediatamente de vuelta. Creo yo. Entonces no sé qué piensan ustedes pero que este video les haya gustado en nuestro canal lo opinemos y hablaremos en otra oportunidad de Colombia el mundo y América Latina. Chao.